Desde Atlanta les saluda Marisabel Houston con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Dos trabajadores sanitarios del Reino Unido sufren reacción alérgica tras vacunarse contra el COVID-19. Los dos empleados sufrieron reacciones adversas durante el primer día de vacunación, informó el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra. Por eso, las autoridades sanitarias aconsejaron que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no reciban la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Por su parte, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios explicó que los efectos secundarios son posibles con nuevas vacunas o medicamentos, especialmente en las personas con tendencias a sufrir reacciones alérgicas. La Agencia Europea de Medicamentos sufre un ciberataque. La Agencia de la Unión Europea, que es la responsable de la evaluación científica y la supervisión y el control de la seguridad de los medicamentos, notificó del ataque este miércoles e inició una investigación inmediata en colaboración con autoridades policiales. En su página web, la Agencia informó que la investigación está en curso, pero no ofreció más detalles al respecto. La reina Isabel II se prepara para recibir a su noveno bisnieto. Sarah Tyndall está embarazada de su tercer hijo, que sería el noveno bisnieto de la monarca. El esposo de Tyndall, el exjugador internacional de rugby de Inglaterra Mike Tyndall, anunció la noticia durante un episodio de su podcast, Lo Bueno, Lo Malo y el Rugby, publicado este miércoles. Sarah Tyndall es la hija de la princesa Ana, la única hija de la reina. A pesar de ser miembro de la familia real, Tyndall no tiene ningún título oficial. Actualmente tiene dos hijas, Maya Grace, nacida en 2014, y Lena Elizabeth, nacida en 2018. Les invitamos a escuchar nuestro podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el Dr. Elmer Huerta. En el episodio de este miércoles, el Dr. Huerta habla de los hallazgos publicados por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca en la revista médica The Lancet. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en su app favorita. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnnespañol.com.